Hola mis niños hermosos, muy buenos días con cada uno de ustedes. Les quiero invitar a cantar una canción. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Bueno mis niños, ¿les gustó la canción? Claro que sí, muy bien. Vamos a iniciar hoy con nuestro aprendizaje. ¿Se recuerdan en qué nos quedamos el día de ayer? Muy bien, contamos, aprendimos a contar hasta el número 5. Hoy vamos a continuar con el número 6. Vamos a reconocer ese número al 7, al 8, al 9 y al 10. ¿Qué les parece si me ayudan a contar? Pero antes de eso, les quiero presentar algo muy hermoso. Tengo un amigo que me está acompañando el día de hoy. ¿Quieren conocerlo? Muy bien, claro que les interesa conocerlo. Mira, les presento a mi amigo el tren. Bien, miran al tren que tiene distintos, los vagones de distintos colores. Sí, pero este vagón tiene un conductor y el conductor quiere llevar las frutas, quiere llevar unas frutas hermosas a un pueblo muy lejano donde hay muchas personas. Vamos, le vamos a ayudar a cargar a este tren con las diversas frutas. Mira, tenemos el primer vagón. El primer vagón es de color naranja y este vagón va a llevar, a ver, ¿qué frutas me pueden decir? ¿Qué fruta es esto? Muy bien, son peras. Muy bien, vamos a cargarlo de todas las peras, ¿sí? Vamos, vamos. ¿De qué color es la pera? ¿Qué color tiene la pera que estamos cargando en el primer vagón? En el vagón color naranja. Muy bien, ya está nuestro primer vagón. Vamos al segundo vagón. Bueno, ahora el segundo vagón de color verde. Vamos a cargarlo. A ver, ¿qué fruta es esto? Un plátano. Muy bien. Y vamos a ver, ¿cuántos plátanos va a llevar este vagón? ¿Qué color tiene nuestro plátano? Amarillo. Muy bien. Vamos a cargarlo. Este tren se va a un pueblo muy lejano, que ahí esperan los pobladores para que puedan consumir nuestras ricas frutas. Muy bien, terminamos de cargar a nuestro segundo vagón. Vamos a cargar nuestro tercer vagón. ¿El vagón de qué color? Color celeste. Muy bien. Y este vagón va a llevar a nuestras manzanas. ¿Y nuestras manzanas de qué color son? Rojo. Pero también sabemos que hay distintas variedades y colores nuestras manzanas. Pero en esta oportunidad nuestro trencito se va a llevar nuestras manzanitas de color rojo. Muy bien, terminamos. Ahora vamos con el cuarto vagón. El cuarto vagón de color amarillo se va a llevar a estas deliciosas cerezas. Muy bien, ya nos falta solo un vagón. Muy bien, completamos este vagón amarillo que lleva las cerezas. Vamos, ahora el último vagón para que ya este trencito pueda irse. Ahora nos toca cargar de naranjas. A ver, van observando para que luego me ayuden a contar cuántas frutas está llevando cada vagóncito. Van observando, niños. Ya terminamos, ahorita terminamos de cargar a nuestro vagóncito de color rosado. Muy bien, terminamos. Muy bien, mis niños. Ahora quiero que me ayuden a contar. ¿Sí? Tengo aquí unas fichas. Tengo unas fichas y ustedes me van a ayudar a acomodar. Vamos a ver. Tenemos, a ver, contamos. ¿Cuántas peras tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, vamos a buscar nuestra cartilla. ¿Dónde se encuentra el número ocho? Muy bien, y lo vamos a ubicar en el vagón de color naranja. Muy bien. Ahora contamos cuántos plátanos se nos lleva el vagón de color verde. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Buscamos la cartilla número nueve. Muy bien, lo vamos poniendo las cartillas. Ahora contamos, ¿cuántas manzanitas tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien, seis. Buscamos el seis y ubicamos. Ahora nuestras cerezas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez cerezas. Igual, buscamos la cartilla donde tenemos al número diez. Muy bien, y ahora, ¿cuántas naranjas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La última cartilla que nos queda. Muy bien, mis niños, como ven, ya tenemos aquí. Pero chicos, ¿sabes qué? Dice, aquí tenemos un problema. El conductor me dice que hay un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es el que dice, los números tienen aquí en orden. Y mira, nosotros los estamos enviando en desorden. No es enviando en orden. ¿Qué les parece si ordenamos? Junto con ustedes podemos ordenar nuestros números. ¿Sí? Vamos, me hay una. ¿Quién va primero? Tenemos que ordenar. Si ayer nos quedamos en el número cinco, ¿qué sigue del cinco? Muy bien, sigue el número seis. Muy bien, mis niños, muy inteligentes. Entonces, vamos a sacar al número seis de este bagoncito que no va a ir ahí. Va a ir primero aquí. Muy bien, aquí. Ahora, ¿qué sigue del seis? ¿Qué sigue del seis? Contamos siete. Muy bien, el número siete. Entonces, el siete va aquí. Está desordenado. De razón que el conductor me dijo que hay un problema. ¿Qué sigue ahora? El ocho. Muy bien, el ocho ya tenemos. ¿Qué sigue? Al ocho, el nueve. Sí, vamos a ordenarlo. Muy bien. Muy bien, mis niños. Entonces, ahora repasamos aquí, pero también sigue habiendo un problema. Mira, chicos, si aquí tenemos el número seis, debemos tener seis peras, pero no tenemos seis, tenemos ocho. Entonces, buscamos, ¿en dónde tenemos seis, seis frutas? Muy bien, tenemos seis manzanas, entonces tenemos que cambiarlo, ¿no? Para que pueda ir en orden este trencito. Muy bien, hacemos cambio. Las manzanitas se pasan aquí, donde está el número seis. Muy bien, ¿me ayudan? Cuentan, sí, seis. Si quizás nos falta, tenemos que estar contando. Muy bien, sacamos a las peritas. Tiene que ir primero el número seis. Seis frutas en el primer vagón. Muy bien. ¿Qué sigue del seis? ¿Qué nos sigue? El número siete. Muy bien. Y mira, ¿cuántos plátanos tenemos? No tenemos siete, tenemos más. Entonces, aquí tenemos siete naranjas, entonces las naranjitas vendrían aquí. Y vamos a cambiarlo. Muy bien, ya. Ahora sí, nuestras naranjitas pasan aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Muy bien. ¿Qué le sigue al siete? Ocho. ¿Y qué es lo que teníamos ocho? Ocho peritas, claro. Entonces, nuestras peritas deben ir ahí al número ocho. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Y ahora contamos nuestras cerezas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Entonces, ¿dónde está el diez? Al último vagón. Tenemos que cambiar también. Contamos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Se nos cae la cereza. Se entramos muy bien. Ya está. Ahora sí. Ya, entonces, ahora nuestros platanitos van aquí nueve, porque tenemos nueve plátanos. Ya está. Ahorita terminamos. Dos, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho y nueve. Completamos. Muy bien, mis niños. A ver, observamos cómo quedó ahora nuestro trencito. Quedó muy bien y ordenados. Ahora sí, el conductor se va a ir muy feliz y contento. Aprendieron hoy, niños, a contar del número del cinco al número seis. Bueno, ahora, después de haber combinado esta enseñanza, ¿no? Como les enseñé los números, les quiero hacer algunas preguntas. ¿Les gustó la clase del día de hoy? Muy bien, sí les gustó. ¿Y qué es lo que más les gustó? El orden, cómo hemos ubicado. ¿Les gustó algunos? Algunos a veces les gustó los colores o los números, ¿no? Ver el seis, el siete, porque aún no lo conocían. Pero ahora ya reconocen, aprenden. Y también vamos a recomendar a Papito y a mamita, que en casa les recuerde, si pueden, les daría, ¿no?, algunos videos para observar. O si no, también contar con las cositas que tenemos en casa. Muchas gracias, mis niños.